que tal muchachos bienvenidos a este nuevo vídeo correspondiente al curso de biología bien el día de hoy vamos a hablar acerca de de repente un temita que es muy sencillo ok realmente es bastante sencillo pero sin embargo alguno de ustedes se les complica un poco este temita y es normal no porque si uno está aprendiendo recién resulta un poco confuso sabes cómo se llama es una palabrita que a ti digamos no te tiene tranquilo es una palabrita denominada ciclo celular muy bien entonces vamos a definir un poco qué cosa es el ciclo celular en primer lugar quiero saber qué es lo que piensas tú acerca de un ciclo que es un ciclo bueno según tu experiencia tu amplia experiencia un ciclo es algo que se repite constantemente si hay algo que se repite es un ciclo el ciclo del agua el ciclo del carbono el ciclo del nitrógeno el ciclo semestral anual veranito todos esos ciclos mira se repiten entonces el ciclo celular también va a ser una serie de procesos que se van a repetir constantemente bien ahora profe y para qué sirve el ciclo celular a ver una célula primero tiene obviamente que nacer esta célula tiene que crecer duplicar sus organelas duplicar su material genético para finalmente poder dividirse porque obviamente si es que yo quiero por ejemplo yo quiero crecer tengo que tener más células y como aumento mi número de células mediante una división celular bien pero es que no se trata que la célula agarre y se divide porque ya no la célula antes de dividirse tiene que tener una serie de procesos muy importantes para que su división sea exitosa ahora no es lo mismo decir no no es lo mismo decir ciclo celular que división celular un ciclo es algo que se repite en cambio una división celular es como su nombre lo dice es la división de la célula bien entonces no es lo mismo ciclo celular que división celular ok el ciclo celular consta de dos de dos partes una que es justamente la división celular y una anterior a esta que se llama la interfase así que no hay que confundir esos términos en tu cuadernito por favor ponga ahí no división celular diferente a ciclo celular el ciclo celular es más que la división celular bien ya está a ver qué dice la teoría no que lo mismo que te he dicho pero escrita en la pizarrita dice el ciclo celular es el conjunto de procesos por el cual no la la célula crece obviamente crece la célula crece además duplica su material genético no para luego dividirse recuerda que el objetivo de la célula es aumentar el número y para que ésta aumenta el número tiene que necesariamente dividirse bien y además es esa división que me va a dar me va a formar pues por último a las células hijas bien células hijas muy bien muchachos ahora acá te echo un esquemita este esquemita de acá este de aquí ese esquemita te lo tienes que saber simple y sencillamente de memoria si tú sabes este esquemita suficiente el resto es algunos detalles más pero acá está toda la información este vídeo va a tratar sobre este cuadrito de aquí y de repente este cuadrito no lo has visto pero si has visto este circulito porque recuerda que un ciclo es algo que se repite ok entonces como este es un círculo y obviamente va a viene va a viene va a viene eso de ahí es un ciclo bien muy bien acá vemos claramente no claramente vemos que 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 el ciclo celular tiene dos partes que cosa la interfase y la división celular bien la interfase y la división celular entonces acá aclaramos acá fundamos acá matamos esa es a ese viejo mito de que la teoría las el ciclo celular es igual que la división celular no es así ahora profe y para que las células para que la célula hace tremendo ciclo para que las células que quiere crecer para que la célula quiere duplicar sus organelas para que la célula se quiere dividir para que sencillo tres razones solamente te voy a dar tres razones de las tantas por favor apúntalo una de las de los objetivos del ciclo celular es la siguiente cuando tú te das una heridita una herida cómo crees que va a cicatrizar esa herida cómo crees tú que se va a regenerar ese tejido ya ves por el ciclo celular por constantes divisiones mitóticas por constantes divisiones celulares así se va a regenerar un tejido entonces un objetivo del ciclo celular regenerar tejidos ya está profe otro tejido otro tejido otro otro objetivo del ciclo celular mira por ejemplo por ejemplo tu hermanito o tú 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 antes era de este tamaño cuando tenía cinco añitos ahora de repente estás así o así la cuestión es que has crecido sí o no todos los objetos vivos todos los seres vivos crecen y cómo es que crecen profe a lo que pasa que el número de células se multiplica ¿me entiendes? aparecen más células y debido a qué debido al ciclo celular entonces el segundo objetivo es el crecimiento el primero es regenerar tejidos el segundo es el crecimiento el tercero va a ser justamente la bueno no es un objetivo no sino es una consecuencia digamos así cuando se hay un ciclo celular desordenado explosivo digamos así de lo que hay una célula esperamos esperamos encontrar dos después esperamos encontrar cuatro obviamente se van muriendo van apareciendo van muriendo van apareciendo de tal manera que se va manteniendo la masa pero qué sucede si se muere una y aparecen cincuenta se muere otra y aparecen mil se muere otra y aparecen diez mil se va formando una masa una masa mira una masa de un tejido ¿sabes cómo se le dice este tejido que no sirve? a este tejido que ha sido formado a esta masa que ha sido formado por una división celular violenta ¿cómo se le puede decir? agresiva ¿bien? descontrolada se le conoce como el popular tumor ¿ok? entonces la formación de tumores se da justamente ¿por qué? por una división celular descontrolada ¿bien? ya está, si este tumor obviamente está protegido por una membrana se le va a conocer como tumor benigno si es que este tumor empieza a ramificarse empieza a ser metástasis se le conoce como tumor maligno y si este tumor ya no está en un solo órgano sino está en varios estas células cancerígenas están en varios ya no se llama tumor se llama se llama cáncer ¿ves? eso se lleva a cabo ¿por qué? por un descontrolado ciclo celular por eso es muy importante poder estudiar este tema ¿bien? ya está sigamos entonces sigamos sigamos habíamos dicho ¿no? has apuntado lo que te dije ¿no? regeneración de tejidos, crecimiento y formación de tumores ¿lo has apuntado? ya apúntalo, apúntalo vamos aquí el ciclo celular se divide en tres muchachos, perdón en dos en interfase y en división celular quiero que antes de llegar esto de aquí a este gráfico para entenderlo mejor vamos a hacerlo a la par con este gráfico circular que tienes acá que seguramente si lo has visto, si lo has visto en los libritos a ver en primer lugar en primer lugar la célula vamos a dibujarlo con verdecito ¿ya? la célula naranjita mejor naranjita la célula llegó aquí mira la célula llegó por aquí llegó por aquí grande mira llegó la célula grande entró a este proceso y la célula se dividió dime tú obviamente en células más pequeñas dime tú ¿cómo crees que se llame este proceso de aquí? este proceso de color naranjita muy bien este proceso justamente es ¿qué cosa? es la división celular ¿bien? la división celular ahí ocurre la división celular muchachos ¿qué ocurre en la división celular? la célula duplica su cantidad si acá entró uno grande acá salen dos chiquitas mira se ha duplicado ¿bien? se ha duplicado ahí está una dos se duplicó profe ¿cómo se llama esa etapa en la cual la célula se duplica? división celular pero profe me faltan tres etapas me falta el amarillo el verde y el celeste estas tres etapas amarillo verde y celeste va a corresponder a qué? a la interfase mira amarillo verde y celeste va a corresponder a la interfase entonces podemos decir ¿qué? podemos decir podemos decir de que la interfase ponemos por aquí la interfase es la etapa más larga ¿sí o no? es la etapa más larga del ciclo celular es la etapa más larga ¿de quién? ¿ah? más larga del ciclo celular muy importante saber esto muchachos del ciclo celular profe y es importante oye es demasiado importante que haya interfase ¿por qué? porque en la interfase se van a duplicar todo lo que hay en la célula mira digamos que tú tienes tu casita tu casa tienes tu casa pero te compras otra casa entonces ya no tienes una casa tienes dos si tienes dos casas obviamente tienes que comprarte ¿qué cosa? digamos dos televisores uno para cada casa dos camas uno para cada casa dos baños uno para cada casa dos dos todo entonces como tienes que duplicar todo porque te vas a dividir en dos ¿ok? te vas a duplicar porque te vas a dividir en dos entonces esa etapa de duplicación es muy importante obviamente porque si no ¿qué? ¿vas a pasar a una casa media cama y a la otra casa otra media cama? no pues no, no así no funciona ¿bien? entonces la interfase es muy importante porque aquí se da la duplicación de todo lo que hay dentro de la célula pero no de la célula ojo en la interfase se da la duplicación de todo lo que hay dentro de la célula pero la división de la célula netamente ¿dónde se da? en la división celular muy bien vamos a poner por aquí ¿ya? vamos a poner aquí vamos a seguir dibujando vamos a agarrar a uno nada más vamos a agarrar a este bien vamos a poner acá la célula más grande ¿ya? más grande vamos a ponerla ¿así? ¿así te parece? más chiquito un poquito más chiquito a ver ya ahí está ahí está la célula dio a estas células hijas ahora estas células hijas van a pasar por una etapa en la cual todo lo que está dentro de la célula todo lo que está dentro de la célula no la célula todo lo que está dentro de la célula se va a duplicar y al duplicarse ¿qué va a ocurrir? ah vamos a agarrar solamente uno al duplicarse obviamente la célula va a aumentar de tamaño ¿ok? acá ¿sabes cómo se llama esta etapa en la cual se duplican todos los organelos? ¿sabes cómo se llama? se le conoce como la etapa G sub 1 ¿ok? G sub 1 y lo vamos a poner aquí la etapa G sub 1 la etapa G sub 1 ¿qué ocurre en la etapa G sub 1? ponemos aquí se duplican ¿no? duplicación duplicación de organelas ¿bien? duplicación de organelas ahora a estas etapas a este a este nivel en el cual nos encontramos en este momento tú ya debes de saber cuáles son las organelas ¿bien? porque ya hemos pasado citología tú ya sabes cuáles son las organelas entonces duplicación de organelas ¿dónde? en la G1 por lo tanto por lo tanto vamos a poner aquí por lo tanto habrá ¿qué cosa? por lo tanto habrá un incremento ¿en qué? en el volumen obviamente y tamaño de la célula ¿bien? ves que está aumentando acá acá era chiquito acá está más grandecito aumentó el volumen ¿bien? ¿por qué? porque aquí adentro hay el doble de todos los organelos si acá había supongamos una mitocondria acá van a ver ¿cuántas? dos mitocondrias si acá había supongamos cinco cloroplastos ¿cuántos habrán aquí? diez cloroplastos porque siempre es el doble si es que acá había no sé se me ocurre veinte lisosomas ¿acá cuántos van a ver? cuarenta lisosomas el doble ¿por qué? porque ha multiplicado por dos sus organelas ya está profe ¿de ahí qué viene? ah de ahí viene una etapa digamos así la más compleja y la más importante de la interfase la más compleja y la más importante de la interfase ¿cómo se llama? la etapa S profe ¿y para qué sirve la etapa S? la etapa S se le denomina S porque es la S de síntesis profe S de síntesis ¿de qué? síntesis de ADN entonces ¿sabes qué ocurre en la ¿sabes qué ocurre en la etapa S? lo vamos a poner aquí en la etapa S ocurre muchachos la duplicación ¿de quién ah? la duplicación o replicación como quieras duplicación del ADN muy bien ¿sabes qué? ¿sabes qué? me estoy acordando que este temita o esto de aquí lo hemos mencionado cuando hicimos la clase pasada el dogma de la biología ¿te acuerdas que cuando hablábamos de replicación del ADN decíamos se lleva a cabo en la etapa S de la división celular perdón del ciclo celular ya pues ahí está acá es donde se empieza a dividir el ADN acá se duplicó todo organelos pero no el ADN recién el ADN se duplica el ADN tiene un espacio exclusivo para su división que es justamente la etapa S recordemos ¿cuál es la primera enzima que aparece? la topoisomerasa luego viene la helicasa luego viene las proteínas SSB luego viene la primasa luego viene la ADN polimerasa 3 luego viene el ADN polimerasa 1 y por último viene la ligasa que une fragmentos de okazaki ¿sí o no? tú debes de saber eso ¿ya? tú debes de saber eso porque ya lo hemos hecho si no repasa pues repasa es muy importante que repases muchachos muy bien entonces en la etapa S ¿qué ocurre? la duplicación del ADN ya está duplicación del ADN luego ¿qué viene? luego de la etapa S viene una etapa más aquí Celestito mira ¿sabes cómo se llama esa etapa? se le conoce como la etapa G2 ok G2 profe ¿qué ocurre en la G2? una cosita es bueno no te lo he dicho pero para es obvio creo yo en la G1 se sintetizan ¿qué cosa? proteínas proteínas en la G1 se sintetizan proteínas muchas proteínas muchas proteínas justamente una de estas proteínas perdón van a ser las enzimas que van a participar en la duplicación del ADN profe ¿qué ocurre en la G2? se siguen sintetizando proteínas más proteínas y más y más y más y además se empieza a sintetizar ATP ¿por qué se empieza a sintetizar ATP? lo que pasa que en la división celular evidentemente evidentemente la célula va a utilizar bastante energía para poder dividirse en la división celular la célula va a estar preocupada en dividirse no va a estar preocupada en sintetizar la energía ¿la energía dónde la sintetiza? en la etapa G2 ¿me entiendes? entonces ponemos ponemos aquí lo siguiente recordemos acá había un ADN acá había un ADN y acá ¿cuántos van a aparecer? 2 ¿por qué? porque ha habido una duplicación pues ha habido una duplicación ¿a nivel de qué? a nivel de la fase S ¿bien? y esto pues no va a seguir dividiéndose síntesis de proteínas y luego se va a dividir ahí está ¿bien? ahí está muchachos la G2 vamos a poner por aquí la célula la célula se prepara para la división se prepara para la división ¿ok? se prepara para la perdón 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 se prepara para la división celular muchachos apunta 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 en tu cuadernito no tengo espacio aquí apunta en tu cuadernito lo siguiente ¿qué ocurre en la G2? obviamente obviamente a partir de que la célula se prepare para la división celular ¿en qué consiste que la célula se prepare para la división celular? uno síntesis de muchas 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 proteínas dos síntesis de ATP ¿bien? síntesis de ATP y tres fosforilación de la histona H1 ahora tú me dirás profe pero ¿qué cosa es la histona H1? muy bien vas a agarrar el videíto de citología célula eucariota y te vas a ir a la parte final del video cuando empiezo a hablar de núcleo ¿bien? cuando empiezo a hablar de núcleo te hablo acerca de las histonas te hablo de la histona HB etcétera pero te hablo de una histona llamada la H1 que justamente se va a encontrar en el ADN linker ¿y qué cosa era el ADN linker? era el ADN espaciador ¿y qué es eso? es el ADN que se encuentra entre nucleosoma y nucleosoma que justamente es un octámero de histonas más dos vueltas de cromatina ¿no te acuerdas? muy bien retrocede el video vete a citología y revísalo para que puedas entender qué cosa es la histona H1 ¿bien? ya está apuntate ¿no? tres cosas en la G2 ¿cuál? síntesis de proteínas síntesis de ATP y fosforilación de la histona H1 muy bien muy bien eh... profe dígame usted ¿cuál es la etapa más importante de la interfase? muy bien te lo digo lo ponemos con tu color favorito rosadito la etapa más importante es la etapa S muchachos esta es la etapa más importante ¿por qué? porque aquí se lleva a cabo la duplicación del ADN y tú sabes que en el ADN ¿qué contiene el ADN? el ADN contiene el material genético la información genética el corazón de la célula ¿bien? si no se divide el material genético simple y sencillamente no hay variabilidad no hay nada no hay nada no hay este metabolismo propio de la nueva célula etcétera ¿bien? entonces esto es muy importante que se duplique el ADN es muy importante ya está es la etapa más larga del ciclo celular ¿es correcto? sí, sí, sí G1, S, G2 ajá aquí falta una cosita quiero que mires ese gráfico de ahí ese redondito ese circular y lo asemejemos o lo relacionemos con tu vida académica con tu vida la de este momento con tu vida académica ¿qué ocurre? mira se va a aparecer mucho a tu vida no llores ya si lloras por favor sécate las lágrimas va a ocurrir así la división celular vamos a suponer que es tu lindo y hermoso colegio uy, qué lindo acabaste tu colegio ¿te vas a dónde? a la G1 ¿sabes qué es la G1? tu ciclo veranito ¿bien? tu ciclo veranito después de tu ciclo veranito viene tu ciclo S tu ciclo S de semestral luego de tu ciclo semestral viene tu ciclo repaso luego de tu ciclo repaso viene tu examen de admisión supongamos que no te preparaste correctamente o te faltó muy poco para ingresar pero no ingresaste entonces, ¿qué ocurre? nuevamente tu veranito tu semestral tu repaso otra vez al examen de admisión digamos que te enfermaste y no diste bien un examen de admisión nuevamente tu veranito tu semestral tu repaso y tu examen de admisión así va sucediendo así va sucediendo el ciclo celular tal cual como tu vida académica pero, ¿qué pasa cuando ingresas? muy bien cuando ingresas obviamente das tu examen de admisión y de aquí mira de aquí ya no vas a la G1 ya no vas a otro veranito más ¿por qué? porque ya ingresaste ¿qué es lo que haces? profe voy a la universidad a estudiar a especializarme y justamente eso ocurre aquí mira hay unas células que salen del ciclo y se van a un ciclo llamado la G0 ¿ok? la G0 ¿qué es? ¿qué es la G0? la G0 es una etapa de especialización o quiesencia o quietud ¿por qué? porque la célula ya no se divide más para que la célula se divida tiene que pasar todas estas etapas entonces si ya no pasa todas estas etapas ya no se divide profe ¿quiénes son estas células que entran a etapa de quiesencia o de quietud o de especialización? son tres que vemos obviamente a nivel preuniversitario ¿cuáles son? tenemos en primer lugar a los a las neuronas ¿bien? tenemos a las neuronas que ya no se dividen más tenemos aquí en más tenemos a los miocitos los miocitos ¿quiénes son los miocitos? las células musculares ¿no? los miocitos y también tenemos a los eritro eritrocitos ¿bien? tenemos a los eritrocitos entonces estas tres células ya no van a dividirse o sea tú tienes que ser pues no una neurona un miocito un eritrocito para que ya no te sigas ya no sigas en la academia y puedas ingresar a la universidad en la universidad ya va a venir la etapa de especialización ¿ya? ¿quiénes? neuronas, miocitos y eritrocitos ya está profe, ¿y el resto de células? no, pues el resto de células sigue su ciclo ¿bien? sigue su ciclo se sigue dividiendo 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 y dividiendo ¿bien? ya está bien muchachos ya terminamos de hablar acerca de la interfase ¿te parece si ponemos por aquí a la G0? ¿no? como un paréntesis ¿ya? como un paréntesis vamos a poner a la G0 vamos a poner aquí que la G0 es la etapa ¿bien? etapa de especialización ¿bien? etapa de especialización etapa de especialización o también conocido como quiesencia ¿ok? porque la la quiesencia porque la célula ya no se divide más o quietud ¿bien? ponemos por aquí ¿ya? ponemos por aquí la célula la célula ya no se divide no se divide más ¿qué se hace profe? si no se divide ¿qué se hace? se especializa ¿bien? se especializa ¿y quiénes son? ya te dije ¿no? te dije los miocitos las neuronas y los eritrocitos tú lo pones bonito en tu cuaderno pues lo que pasa es que acá como ves no hay mucho espacio ¿ok? ya está bien chiquitos vamos ahora con la división celular acá tenemos la división celular hay dos tipos de división celular tienes que saber ¿cuáles son los dos tipos profe? tenemos en primer lugar a la mitosis y tenemos a la meiosis ¿cuál va a ser la diferencia entre mitosis y meiosis? bueno la diferencia principal va a ser la siguiente acá igual vamos a ponerlo ahí arriba ¿no? ahí arriba igual vamos a ponerlo ¿lo ponemos aquí o no? mejor dibujamos ¿ya? dibujamos dibujamos mejor porque ya no vamos a dibujar acá vamos a dibujar ¿qué ocurre en la mitosis? la mitosis va a generar la mitosis genera dos células hijas ahí está además de ser células hijas la mitosis va a ser una división ecuacional si acá tengo dos n ¿no? una célula diploide dos n las células hijas también van a tener que ser ¿qué? dos n ¿bien? si este es n ellos también van a ser n si este es tres n ellos también van a ser tres n ¿bien? entonces ¿qué va a ocurrir con la carga? se va a mantener entonces va a ser una división ¿qué? ecuacional porque las cargas cromosómicas se mantienen ¿bien? ya está esta partecita de dos n n tres n te lo voy a explicar cuando hagamos genética ¿bien? ahí ese ese temita se presta para nosotros poder explicar ese dos n diploide haploide acá no acá simplemente créeme ¿bien? en genética lo fundamentamos ¿bien muchachos? ya está tú solamente créeme en este momento y si ya lo sabes bien y si lo quieres saber de una vez lo buscas en internet tranquilamente lo puedes encontrar ¿bien? pero mi compromiso contigo es decírtelo explicártelo bonito en genética ¿bien? ya está ahora tienes que saber que la mitosis se lleva a cabo en células ¿qué? vamos a ponerlo por aquí ¿se lleva a cabo en qué? ponemos aquí ya exclusivo exclusivo de células ¿bien? exclusivo de células somáticas ¿profe? ¿y qué son las células somáticas? las células somáticas son cualquier célula que esté formando parte de tus tejidos ¿ok? si es que te haces una heridita en tu bracito esta heridita va a sanar debido a que debido a que va a haber mitosis ¿bien? si por ejemplo una señora se corta las trompas de falopio porque ya no quiere tener hijos ¿no? se hace una ligadura va a quedar una pequeña cicatriz o una pequeña heridita esa heridita va a cicatrizar por mitosis y tú me dirás pero profe pero si el el la trompa de falopio es parte del sistema reproductor de la señora ¿por qué tiene que sanar por mitosis y por qué no por meiosis? porque yo he escuchado que la meiosis es exclusiva para células sexuales si pero es que ocurre que ocurre la meiosis es exclusiva para la formación ¿de qué? de gametos pero para la cicatrización de cualquier tejido sea del brazo del testículo sea de las trompas de falopio del pene de la pierna eso va a ser cicatrizado por mitosis ¿bien? así que no hay que confundir esos términos muchachos por favor exclusivo de células somáticas pero también pero también cuando hablamos de la espermatogénesis y la ovogénesis tenemos que saber que las células madres 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 recontramadres llámese espermatogonia y ovogonia se van a producir por mitosis pero los espermatocitos perdón los espermatozoides y los ovocitos se van a producir por meiosis ¿bien? entonces hay que tener cuidado ahí ya hay que tener cuidado ahí vamos a dejarlo ahí nada más exclusivo de células somáticas ¿bien? además ¿qué tipo de división era? división división ecuacional ¿no? división ecuacional o para ti si es 2N ¿cómo son las hijas? 2N además además ¿cuántas células hijas produce una mitosis? ¿cuántas? ponemos aquí ya te lo puse ahí mira esta es la célula madre y estas son las células hijas entonces pongo aquí produce produce dos células hijas ¿bien? produce dos células hijas ya está muchachos produce dos células hijas profe ¿y cuáles son las etapas de la mitosis? muy bien te lo coloco vamos a poner por aquí la primera etapa de la mitosis es la profase ¿bien? profase la segunda etapa es la metafase ¿bien? la metafase luego tenemos aquí a la anafase a la anafase y por último tenemos a la telofase y acá hay una memotecnia que a tus amiguitos les gusta mucho repetir ¿cuál es esta memotecnia? profe a ver te lo pongo por aquí ¿ya? por aquí por aquí ¿cuál es la memotecnia de la mitosis? es esta ¿no? prometo llevar llevar a anafase al al templo ¿ok? al templo voy a ponerlo voy a ponerlo voy a subrayarlo ¿ya? profase metafase anafase y telofase obviamente tus amiguitos son enfermos ¿no? ellos que dicen profe prometo llevar an al telo ¿qué vas a hacer en el telo tú oye? además que cosas telos ah, telofase ay, ay, ay pero la memotecnia es pues ¿no? prometo llevar an al templo prometo ¿no? prometo llamar a anafor teléfono prometo llevar an al teatro ¿ok? telonó ya, telonó muy bien vamos a seguir entonces profe ¿qué sucede en cada etapa? muy bien vamos a definir qué es lo que sucede en cada etapa lo que va a ocurrir es lo siguiente mira vamos a poner aquí los títulos ¿ya? vamos a poner los títulos vamos a utilizar ¿te parece si utilizamos rosadito? no, mejor verde ¿ya? verde, verde o rojo ya rojo rojo sí, o naranja che, qué difícil decisión oye ya, naranja ponemos aquí primero tenemos a la profase bien luego tenemos a la metafase a la metafase luego ¿quién tenemos profe? ah, vamos a agarrar otro naranjita ¿ya? hay otro naranjita sí, acá y acá y acá luego tenemos a la metafase luego tenemos a la anafase ¿y a dónde te la llevas? al templo ¿sí o no? telofase ya está telofase a ver a ver profe ¿qué cosa ocurre en la profase? vamos a ir dibujando mientras vamos explicando acá están las células muchachos solamente quiero que mires naranjita mira naranjita porque naranjita corresponde a mitosis por eso lo hemos puesto con naranjita cuando hagamos meiosis vamos a ponerlo con rosadito ¿bien? para que no te confundas ya está a ver muchachos acá está vamos a ver aquí a la profase a la metafase a la anafase y a la telofase ¿bien? ¿qué ocurre profe en la profase? muy bien en la profase va a ocurrir lo siguiente muchachos en la profase va a ocurrir lo siguiente mira se supone que había que había un núcleo había había un núcleo pero ¿qué va a ocurrir en la profase? estos núcleos este núcleo perdón se va a empezar a qué esa carioteca que es lo que va a cubrir al núcleo es la membrana del núcleo esa carioteca va a empezar a desintegrarse se va a empezar a desintegrar en otras palabras va a empezar a desaparecer entonces tenemos que poner aquí ¿qué cosa? tenemos que poner aquí que se descondensa ¿no? desaparece o empieza a desaparecer desaparece desaparece la carioteca ¿ok? desaparece la carioteca la carioteca pues es el la carioteca es la membrana que está protegiendo al núcleo es doble y además es porosa tienes que recordarlo ¿bien? profe ¿qué había dentro de la carioteca? dentro de la carioteca estaban los bueno las la cromatina ¿no? esta cromatina se va a empezar a condensar entonces ¿qué ocurre? empieza ¿no? empieza la condensación la condensación de cromatinas condensación de cromatinas ¿ok? condensación de cromatinas muy bien ¿pero qué más ocurre aquí? aquí hay una estructura que ha luchado tanto por por aparecer mira ¿sabes cómo se llama? se llaman justamente los centriolos ¿ok? ¿qué van a hacer los centriolos profe? los centriolos van a migrar a los polos apunta ya los centriolos migran a los polos los centriolos migran no lo voy a poner ¿ah? los centriolos migran a los polos profe ¿y por qué los centriolos migran a los polos? porque los centriolos están formando se forma ¿ok? se forma el uso acromático profe ¿quién forma el uso acromático? ah el uso acromático lo están formando los centriolos ¿bien? los centriolos que justamente se están están yendo se están viajando ¿a dónde? a los polos de la célula a los extremos de la célula ¿bien? ya está luego ¿qué ocurre en la metafase? en la metafase nosotros vamos a observar una máxima una máxima condensación ¿no? una máxima condensación de cromatinas es decir ya van a aparecer ¿qué cosa? los cromosomas vamos a poner por aquí máxima condensación de cromosomas ¿bien? máxima condensación de cromosomas además se forma mira se forma ¿qué cosa profe? se forma la placa se forma la placa ecuatorial se forma la placa ecuatorial ¿y qué significa la placa ecuatorial? significa ¿no? la placa ecuatorial significa que los cromosomas se van a poner bueno no cromosomas ¿no? vamos a corregir eso máxima condensación de cromatinas ¿bien? máxima condensación de cromatinas entonces ¿por qué no le ponemos cromosomas? a estos cromosomas porque te puedes confundir entre cromosomas homólogos también por eso es que estamos poniendo cromatinas ¿ya? profe ¿estos de acá son cromosomas? sí pero le vamos a poner cromatides ¿ok? cromatides hermanas ¿ok? le vamos a llamar cromatides hermanas muchachos le vamos a llamar cromatides hermanas acá creo que me excedí me excedí me excedí me excedí solamente hay tres ¿ya? acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis acá están los seis bien ¿quién forma la placa ecuatorial? simple una sola placa ecuatorial ¿quién forma las cromatides hermanas? obviamente estas están unidas ¿no? obviamente estas están unidas ¿a quién? a los centrosomas ¿bien? a los centrosomas ¿mediante qué? mediante el uso cromático mira voy a dibujar el uso cromático ahí está el uso cromático ahí está el uso cromático muchachos ahí está ¿ves? eso está ocurriendo pequeños eso está ocurriendo esa es la metafase en la etapa en la cual se forma la placa ecuatorial debido a que a las cromatides a la alineación ¿de qué? de cromatides hermanas ¿bien? luego vamos a tener a la anafase oye esta etapa es muy importante y además es muy peligrosa la anafase muchachos la anafase en la anafase se da la disyunción mira la disyunción la disyunción de cromatides cromatides hermanas profe ¿qué quiere decir eso? ah quiere decir que los cromosomos o los cromatides ¿ya? cromatides viajan a los polos ¿por qué viajan a los polos? viajan a los polos o a los extremos de la célula ¿por qué viajan a los polos? porque ocurre lo siguiente ocurre que el uso acromático se contrae ¿bien? el uso acromático se contrae muchachos si el uso acromático se contrae empieza a jalar a los cromosomas o a las cromatides hermanas hacia los extremos de la célula donde ellas se encuentran ¿cómo así profe? así mira así acá está el centrosoma ¿no? ahí está y esto se empieza a contraer de tal manera que de tal manera que estas cromatides hermanas se separan ahí está ahí está ahí está se separan mira esto se va contrayendo y va jalando a las cromatides hermanas hacia los polos hacia los extremos de la célula ¿cómo se llama esa etapa? anafase ¿bien? se llama anafase luego tenemos a la telofase ¿qué ocurre en la telofase? tienes que saber muchachos que la telofase ¿ya? la telofase es antagónico ¿qué es eso profe? antagónico a la profase ¿qué significa antagónico a la profase? que es todo lo contrario a la profase si en la profase ocurría esto desaparecía la carioteca en la telofase aparece la carioteca si en la profase se formaba el uso cromático estás apuntando ¿no? si en la telofase en la profase se formaba el uso cromático en la telofase desaparece el uso cromático ¿me entiendes? si en la profase se daba la máxima o se empezaba a condensar las cromatinas ¿qué sucedía en la telofase? se empiezan a descondensar lo que eran las cromatinas hermanas para convertirse nuevamente en cromatinas ¿bien? todo lo contrario a profase eso es antagónico antagónico es todo lo contrario ¿bien? además ¿quieres que te ponga todo lo contrario? ya pusiste en tu cuaderno ¿no? todo lo contrario a profase ya está voy a confiar en ti ¿ah? además en la telofase se inicia mira se inicia la citocinesis ¿profe? ¿qué cosa es la citocinesis? bien antes de hablarte de citocinesis voy a hablarte de cariosinesis bien voy a poner por aquí ¿puedo borrar esta memotecnia? voy a borrar esta memotecnia lo habrás apuntado supongo bien voy a borrar vamos a agarrar la mota traída desde Dubai y borramos y decimos lo siguiente la división celular consta de dos etapas primero la cariosinesis bien la cariosinesis en la cual está ¿qué cosa? está la está la profase metafase anafase y telofase y luego viene ¿qué cosa? la citocinesis recuerda que cinesis es división cario es núcleo entonces cariosinesis significa división del núcleo ¿ok? ¿no ves que no ves que aquí tenía un núcleo y evidentemente aquí va a reaparecer nuevamente esa carioteca ¿sí o no? me lo está diciendo la telofase entonces si aparece nuevamente la carioteca porque acá desapareció acá es antagónico acá aparece habría un núcleo dos núcleos ¿te das cuenta? entonces ¿qué ocurrió? el núcleo se dividió a eso se le conoce como cariosinesis bien cariosinesis una vez que acaba la cariosinesis inicia ¿qué cosa? la citocinesis ¿qué cosa es la citocinesis? ponemos aquí la citocinesis es la división bien división del citoplasma ¿ya? división del citoplasma ahora ¿por qué es que nosotros muchachos hemos puesto una ventanita exclusiva para estudiar a la citocinesis? sencillo porque la citocinesis en una célula animal va a ser diferente a la citocinesis en una célula vegetal ¿bien? entonces vamos a poner por aquí primero primero vamos a analizar a la célula animal lo vamos a poner con verde ¿ya? animal animal versus versus vegetal ¿por acá ponemos vegetal te parece? ya ponemos por aquí vegetal animal versus vegetal ya está ¿cómo es la división profe en una célula animal? en una célula animal muchachos la división es mira división centrípeta ¿qué significa división centrípeta? la división centrípeta quiere decir que la división es de afuera afuera hacia adentro en una célula animal como esta que ves aquí la división es de afuera hacia adentro en cambio en una célula vegetal en una célula vegetal la división es de adentro hacia afuera centrífuga ¿bien? de adentro hacia afuera profe ¿y cómo hacía? ya te explico la división centrípeta es de afuera hacia adentro ¿por qué? debido a un anillo a un anillo conocido como el popular anillo anillo contractil ya está el anillo contractil en cambio en cambio la la centrífuga que es de adentro hacia afuera está debido a unas a unas estructuras denominadas fragmoplasto fragmoplasto obviamente son bolsas de aire generadas por el retículo perdón por el aparato de Golgi ¿sabes que el aparato de Golgi sintetiza vesículas? ya está fragmoplasto ¿cómo es eso? a ver supongamos que tienes una bolsa no tengo una bolsa por aquí no tengo una bolsa vamos a imaginar que acá hay una bolsa si esta bolsa yo lo le hago un anillo contractil por el medio y los llego a separar eso ha sido una división en una célula animal centrípeta pero ¿qué sucede si esta si esta célula esta pantalla que estás mirando es la célula solamente la pantalla si es que empiezo de afuera hacia adentro de afuera hacia adentro divido a la célula de afuera hacia adentro es una división centrípeta pero si empiezo de adentro hacia afuera es una división centrífuga ¿me entiendes? profe ¿y cómo los vas a dividir de adentro hacia afuera? colocando fragmoplastos ¿cómo así? supongamos que yo soy el aparato de Golgi estos plumones son el fragmoplasto ¿bien? son como especie de ladrillos entonces lo pongo uno pongo otro pongo otro pongo otro pongo otro y así voy poniendo un montón hacia arriba y hacia abajo entonces ¿qué va a suceder? va a formar obviamente ¿qué cosa? va a formar una estructura ¿sí o no? que va a dividir a la célula ¿sabes cómo se va a llamar esa estructura? a esta estructura en una célula vegetal se le conoce como la lámina media ¿bien? entonces ¿qué cosa me va a formar el fragmoplasto? la lámina media ¿y qué cosa es la lámina media? la lámina media es la lámina que se encuentra entre célula vegetal y célula vegetal es decir la lámina media ¿ya? muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos decir? ah una cosita más la división es en un animal es una división astral y la división en una célula vegetal es una división anastral profe ¿qué significa astral y anastral? muy bien te explico ¿qué significa? astral ¿no? se dice que es astral ¿por qué? porque tiene ¿qué cosa? tiene el centrosoma tiene centrosoma ¿y qué es el centrosoma? ¿cómo es el centrosoma? el centrosoma ¿sabes que es el conjunto de dos centriolos? ¿no? dos centriolos rodeados bordeados de ásteres ¿y cómo son estos ásteres? así oye si o no que se parece al sol ¿no? si yo lo veo parecido al sol entonces como se parece al sol se parece a una estrella se parece a un astro se le conoce como división astral ¿bien? por el centro el centroma no centrosoma centroma bien ya está ¿qué más? centrosoma a veces me como las letras tengo hambre bien en cambio en una célula vegetal se le va a decir división anastral ¿por qué? porque aquí no van a ver centrosomas ¿qué cosa van a ver aquí? aquí va a ver lo que conocemos como casquetes casquetes polares ¿bien muchachos? van a ver lo que conocemos como casquetes polares muchachos en una célula vegetal ¿quién forma? si la pregunta te dice ¿no? en una célula vegetal ¿quién forma al uso acromático? recuerda que aquí en una célula animal al que formó al uso acromático ¿quién fue? el centrosoma entonces si es que en una célula vegetal no hay centrosoma y hay casquete polar ¿quién crees tú que forme al uso acromático? evidentemente los casquetes polares entonces en una célula animal los centrosomas forman al uso acromático en cambio en una célula vegetal los casquetes polares van a ser los que formen al uso acromático y como los casquetes polares no tienen una disposición de astro se le dice anastral y como los centrosomas si tienen una disposición de astro se le dice astral ¿bien? ya están muchachos eso es mitosis y se acabó y se acabó se dividió la célula mira que bonito ¿no? se dividió el núcleo se dividió la célula ¿bien? sencillo muchachos ahora vamos a hablar acerca de meiosis meiosis